El informe preliminar del peritaje realizado al incendio ocurrido el pasado lunes en el centro de la ciudad de Esmeraldas indica que no fue provocado y se le atribuye como accidental. Así lo dijo esta mañana Heriberto Moreira Cornejo, perito de la Fiscalía, que llegó desde la ciudad de Guayaquil para investigar lo ocurrido. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió este jueves en que la reforma migratoria debe aprobarse este mismo año porque es algo bueno para la economía, bueno para la seguridad nacional. La surfista ecuatoriana Dominique Barona quedó segunda este jueves en la final de Damas que se disputó en el Guayquerí Latin Pro, competencia que finaliza hoy en Venezuela. Barona fue segunda en el hit con 8,47 puntos, detrás de la peruana Analy Gómez, quien se quedó con el título. Uno de cada tres estadounidenses se informa por medio de Facebook. Según un estudio del Centro de Investigación Pew publicado hoy, casi el 80% de los encuestados se entera de las noticias mientras está chequeando la actividad de sus amigos o compartiendo fotos.